Bien, ahora que tenemos el fondo creado, vamos a trabajar sobre nuestro objeto principal, que viene siendo el gato. Entonces en este caso vamos a organizarnos para que este gato, que es el que tenemos acá, esté ajustado al tamaño de la pantalla. ¿Cómo trabajo esto de esta versión? Voy a venir arriba a esta barra superior donde dice archivo, editar, y voy a elegir acá las flechitas que van hacia adentro, que dicen encoger. Toco el gato con esas flechitas arriba y lo ajusto al tamaño que mejor quede para el desarrollo de esta actividad. Ahora, si me pasé, elijo las que están al lado, que son las de ampliar, y lo voy a agrandar. Pero me parece que ahí tenemos un gato de un tamaño adecuado. Lo siguiente que vamos a hacer, que hemos insistido siempre, es cambiarle el nombre a nuestro objeto. Voy a hacer clic arriba de la I de información, y en vez de llamarle objeto le voy a poner gato. Gato. Así de ahora en adelante, yo ya sé que cada vez que hable de este gato, va a ser ese. Ese que está en pantalla porque es el objeto al que voy a llamar después. Y ya que tengo esta ventana abierta, voy a pedirle que se mueva en dirección lateral, y no que rote. Porque si lo quiero hacer pasar por toda la pantalla, y está en la función de rotar activada, el gato va a girar y va a quedar de cabeza. Y eso no es lo que queremos. Queremos que se mueva siempre en la misma posición. Ahora vamos al área de programas. Lo primero que vamos a hacer, cuando aprete la banderita, es que este gato esté ubicado en la posición de salida. En este caso, la posición de salida es esta que está acá, por lo tanto, pongo el gato en el lugar que quiero que salga, voy a movimiento, y le pongo ir a X, menos 197 y menos 134. Quiere decir que esté donde esté el gato, cuando yo apriete la bandera, el gato se va a mover al lugar de salida. Ahora sí vamos a moverlo con las flechas de control. No va a moverse con la bandera, se va a mover cuando yo quiero que se mueva apretando flechas. Por eso vengo a eventos, y voy a sacar este que dice al presionar la tecla. Solo que, en vez de decir al presionar la tecla espacio, va a decir al presionar la tecla, vamos a empezar con la flecha arriba. Al presionar la tecla arriba, voy a movimiento, entonces le voy a poner al gato que apunte en dirección, y esto es importantísimo. ¿Cómo juega el tema de las direcciones? La tecla arriba tiene que apuntar en dirección 0, que es hacia arriba. Aprieto en dirección 0, y mueve 10 pasos. Lo voy a probar. ¿Ven? Ahí veo que el gato se mueve cuando yo aprieto la tecla arriba. Entonces ahí ya nos queda programado el movimiento del gato hacia arriba. Para crear el movimiento en las otras direcciones, lo que voy a hacer es duplicar todos estos bloques y cambiar los valores. Fíjense cómo hacemos. Hago un clic con el botón secundario, pongo duplicar, y acá saco esto para hacer la nueva programación. Esta vez, en vez de la flecha arriba, voy a apretar la flecha abajo. Y le cambio la dirección. En vez de apuntar en dirección 0, apunto en dirección 180. Y ahí me quedó activado el espacio del abajo y el arriba. Voy a duplicar la imagen. Y lo mismo vamos a hacer para los laterales. Vamos a duplicar esta función. Vamos a ponerle que cuando apriete la flecha derecha, el gato se apunte en dirección derecha, que es dirección 90. Y replico la última y le pongo que cuando apriete la flecha izquierda, el gato apunte en dirección izquierda, que es menos 90. Y ahí me quedaron los cuatro comandos para que el gato se mueva con las flechas de teclado. Pero como se dieron cuenta, existe el problema de que si este gato llega al espacio de las líneas negras, no se detiene. Lo mismo que cuando llega al borde, no se detiene. Entonces voy a volver al menú inicial, a trabajar desde la bandera. ¿Qué quiero que haga el gato cada vez que toca el borde? Que vuelva. Para eso vamos a utilizar una función muy importante, que es la función del por siempre. Y lo que yo ponga ahí adentro va a funcionar siempre. Lo primero que le voy a poner desde movimiento es que por siempre, cuando llegue al borde rebota. Está adentro de movimiento y dice rebotar si toca un borde. Además, le voy a poner que no pase. Pruebo este que ya pusimos ahora, así ven como cuando el gato llega abajo al borde, no puede pasar más. Lo mismo que cuando va para los costados. Además de esto, voy a sumarlo del borde negro. Y les decíamos hoy que hiciéramos una línea gruesa para que lo captara, porque acá vamos a empezar a jugar con la función sí. Es la primera vez que la vamos a ver en todo el recorrido. Pongo control, voy a elegir un sí, que voy a poner adentro de por siempre. Sí, y voy a elegir un sensor, sensores. Voy a elegir tocando el color. Tocando el color. ¿Cuál es el color que voy a tocar? Lo selecciono. Donde está el cuadradito está rosado. Toco ahí y voy a salir a buscar el color que quiero que el gato toque. Y el color que quiero que el gato toque es el color negro. Hago un clic arriba de ese color y ya me quedó. ¿Qué es lo que va a hacer el gato si llega a tocar ese color? Va a tener que hacer lo contrario avanzar. Es retroceder. Entonces le voy a poner que cuando llegue a ese color, le voy a poner mover. Pero en vez de mover 10 pasos, le voy a poner menos 10 pasos. Que es lo mismo que andar para atrás. Vamos a probarlo entonces. Avanzo. Llego. Llego hasta la línea negra. Y el gato vuelve hacia atrás. O sea, el gato rebota. Ahí ya nos quedó programado el movimiento de nuestro personaje.